El Auris HSD puede tener una cámara trasera de ayuda al aparcamiento. Al meter marcha atrás, la imagen que capta se puede ver en una parte del espejo retrovisor. La calidad de la imagen también es buena cuando se conduce en sitios oscuros como un garaje. Unas guías facilitan las maniobras. Unas guías facilitan las maniobras.